No son sentimientos encontrados, es uno muy, muy fácil de describir. Me siento contenta porque yo busqué justo eso, que la gente se meta, que la gente esté en expectativa, que la afición voltee y diga hay un partido importante de femenil. Creo que no es casualidad, lo estuve buscando a través de mis declaraciones, a través de mis redes sociales, a través de pronto a lo mejor un poco de polémica, un poco más de ser asertiva. Eso me gusta y eso me genera a mí algo de satisfacción, me mantiene viva, me mantiene que estoy dentro de lo que yo quería vivir, porque lo soñé con muchos años atrás. Soy una mujer de 33 años que hace cuatro años tenía la ilusión, eran diferentes las sensaciones, las entrevistas eran muy distintas. Hace días estuve viendo mis entrevistas desde la primerita edición del clásico hasta, digamos, ahorita, mi presentación, cómo era mi sentir a este nuevo clásico. La verdad es que es muy diferente, una mujer madura, una mujer que ya ha vivido N cantidad de experiencias en el sentido de perder, ganar, empatar, sentirme un poquito muy eufórica, un poquito más tranquila. Entonces, imagínate todo ese abanico de cosas, donde, ¿qué te puedo decir? Es uno más, donde ahora agradezco poder estar disponible para el partido, lo que decida Héctor Becerra. Creo que nosotros vivimos el presente, vivimos cada partido de manera distinta. Ya los que pasaron dejaron lecciones aprendidas. Y ahorita, obviamente, otra edición más del clásico nacional. Yo lo denomino así porque es un clásico que todo el mundo está muy atento. Yo lo denomino así porque es un clásico que todo el mundo está muy atento.